Delirante y populista, no bajan a Petro por alteradora idea de bajar la edad para jubilarse en Colombia. Mauricio Cárdenas, ex ministro de Hacienda, criticó al presidente y aseguró que no tiene logros para mostrar, por lo que se le está acabando el discurso. El presidente Gustavo Petro sorprendió una vez más con el discurso que dio el jueves 19 de septiembre tras la denominada Marcha por las Canas, en la que centenares de colombianos defendieron la reforma pensional del gobierno sancionada como Ley de la República el 16 de julio de 2024 y que entrara en vigor el 1 de julio de 2025. En la intervención que hizo en la Plaza de Bolívar en Bogotá, el mandatario afirmó, Yo si creo que la humanidad debería ver en vez de aumentar la edad de pensión, lo que deberíamos de estar discutiendo todo el mundo es cómo se reduce la edad para pensionarse. Además, digo que esta porquería metida en la cabeza nos lleva a pensar que la vida del ser humano es trabajar, trabajar y trabajar. ¿Qué va? ¿Quién le dijo? ¿Qué equivocación tal garrafa? Ante esto el ex ministro de Hacienda Mauricio Cárdenas se mostró sorprendido y por medio de un video en redes sociales mostró su reacción al respecto, con la que se declaró en desacuerdo con el presidente colombiano. Según él, quedó aterrado. No sé si ustedes vieron este video. Queda uno entre aterrado y preocupado porque estos son actos delirantes de un populista que quiere agradar. ¿Qué quiere decir que nos vamos a poner a pensionar más jóvenes? ¿Que no vamos a tener que trabajar? ¿Que no nos tenemos que esforzar? Dijo el exfuncionario. Calificó las afirmaciones como un acto de desespero de un presidente que se sabe que está contra las cuerdas, que está perdiendo respaldo, que para llenar la plaza de Bolívar tiene que traer la gente, traer los buses, darle la comida a la gente y que se está quedando sin discurso. Petro se queda sin discurso. Según él, se está quedando sin discurso porque lleva dos años de gobierno y debería estar hablando de lo que haya logrado, de lo que ya resolvió, de las construcciones, de las obras, de lo hecho en Colombia, del progreso. Pero no es así. Está totalmente ausente. Lo único que puede hacer el presidente Petro para mantener la atención del público cautivo es ofrecerle lo imposible, que se van a jubilar a los 50 años, que no tienen que trabajar. Lamento. Insistió en que el trabajo es lo que representa, caracteriza y ejemplifica a Colombia. Un país trabajador, madrugador, que se esfuerza. Un país donde el trabajo dignifica, porque es algo que motiva, entusiasma. Porque es la manera de conseguir los recursos para educar a los hijos, para mejorar la vivienda, para progresar. Edad de jubilación. ¿Y la edad de jubilación? ¿Con qué vamos a pagar una jubilación más baja? ¿Cuáles son los recursos? ¿Por qué no lo propuso en la reforma pensión que acaba de aprobar? Si era su objetivo, cuestionó. Enfatizó en lo que Petro es el populismo en su mejor expresión. Pero que ese populismo más, el desespero, es lo que lleva a Colombia a una situación donde se está lejos del progreso. Estamos lejos de la visión, del sueño, de lo que queremos, de la ambición que tenemos todos los colombianos. Esto realmente es mediocre. Esa es la única palabra con la que se puede describir la mediocridad, porque un gobierno que está haciendo agua, solo puede recurrir a unos mensajes que tratan de generar unas vivas, por allá de la gente que le dice que no quiere trabajar y quiere pensionarse. Señaló el ex ministro Cárdenas. Remarco que esa no es la punción del presidente en ejercicio, por lo que adujo que Colombia está mal y va perdiendo este partido. Sin embargo, como mensaje de esperanza advirtió que Colombia no se deja y no va a colgar los guayos. Como la selección Colombia. Por eso dijo que necesitamos recomponer el equipo y ganar el partido y eso es lo que vamos a hacer. No vamos a dejarnos derrotar. Como los mejores momentos de la selección Colombia somos capaces en los últimos minutos de anotar los goles y salir adelante. Mauricio Cárdenas finalizó la grabación al decir que no nos vamos a dejar derrotar con este tipo de escu.